Hola YouTube, mi amigo es Mekin, mañana hablamos el güey ni chico y se vea Spiderman Solo pregunta y ya déjame abajo en comentarios Por favor YouTube, por favor tome like, suscríbete ahora Tuve que el chico, tuve que el YouTube, tuve que las Hola YouTube, te veo mañana, bye